¿Qué es el día de la consulta? El motivo de cesar con el ejercicio y con cierta tendencia a ganar peso estaba en un sobrepeso con un índice de masa corporal de 28. Fue diagnosticado de la infección por el VIH en el 2004 y un par de años después se le diagnosticó un linfómano Hodkin por el cual recibió tratamiento con quimioterapia. Además, como factores de riesgo cardiovascular, es un paciente hipertenso y con dislipemia y se le ha detectado en una densitometría de control que tiene una osteopenia tanto lumbar como en cadera. El tratamiento que recibe habitualmente es el rezolsta, el darunavircovicistat con el trubada. Además, lleva el enalapril por su hipertensión y la torvastatina de 20 miligramos al día por su dislipemia. Bien, acude a la consulta, lo visito en una visita rutinaria y refiere estar perfectamente, pero cuando empiezas a preguntar qué ha pasado en los últimos cinco o seis meses, desde la última visita, refiere que por un dolor que aún mantiene a nivel lumbar, la ciatalgia, acudió a su traumatólogo y le han hecho diferentes exploraciones. Ha sido diagnosticado de una hernia discal a nivel L4, L5 y L5-S1 y que por ese motivo está con tratamiento crónico con antiinflamatorios y el omeprazol que se le ha puesto como protector gástrico. Por ese motivo, hace ya unos meses que dejó el ejercicio que hacía de forma regular. Y además también explica que le han añadido como tratamiento la tamsulosina por un síndrome de hipertrofia benigna de próstata que se consultó a su urólogo y se lo inició recientemente. El paciente explica que desde que ha empezado este tratamiento ha tenido episodios de mareo y es posible que pueda haber habido una interacción entre el covicistat y la tamsulosina al aumentar el efecto o la toxicidad que puede tener esta sobre la bajada de tensión. Bien, en la analítica que traía en esta visita, solo destacaba una creatinina de 1,22, un filtrado glomerular de 55 y una vitamina baja de 14. Como sabéis, la creatinina, el filtrado glomerular podría atribuirse a los factores de riesgo cardiovascular que tiene el paciente, es hipertenso, aunque parece bien controlado, y a la dislipemia. Pero también es cierto, como sabéis, que el hecho de recibir dolutegravir o covicistat, en este caso, puede inhibir la secreción tubular de la creatinina y, como veis, en este caso, el hecho de llevar el covicistat bloquea la OCT2 y, por tanto, en este caso, aumentaría el mate. En este caso, disculpad, en algunas ocasiones hay fármacos que bloquean el OCT2, en otro caso el mate, y eso hace que se bloquee el paso de creatinina por el túbulo y aumentan los niveles de creatinina a nivel plasmático, con lo cual disminuiría el filtrado glomerular estimado. Sin embargo, esto es algo que ha de ocurrir durante las dos, cuatro primeras semanas de iniciar estos tratamientos y no tiene por qué ir deteriorándose. Y al mismo tiempo, si se retira este fármaco, la creatinina debería descender y el filtrado glomerular volver a aumentar al valor basal. Bien, dicho esto, por el tema de su dolor lumbar y demás, se le pidió una radiografía de tórax y lumbar, que descartaba el aplastamiento vertebral, y se le repitió una densitometría, puesto que la anterior la tenía de hacía varios años atrás, que confirmaba una osteoporosis lumbar con un test-score a nivel L1-L4 de menos 3,5 y una osteopenia que mantenía una osteopenia en la cadera. Y como estudio de osteoporosis secundaria, pues simplemente, como ya había nombrado, el descenso de la vitamina D, todos los demás parámetros de tiroides, testosterona y demás eran normales. Entonces, ¿qué se aconsejó en este sentido por su osteoporosis? En principio, abandonar el hábito tabáquico, se le recomendó una dieta rica en calcio y se le aconsejó también iniciar suplementos con vitamina D, el hidroferol, una ampolla mensual, además de empezar otra vez ejercicio contra gravedad para mejorar el turno verosio y también natación para mejorar y fortalecer la musculatura paravertebral en el momento en que pudiera reiniciar ejercicio, debido a que en este momento estaba con sus hernias discales, la ciatalgia de forma aguda, quizás no era el mejor momento de reiniciarlo, pero se le aconsejaba empezar lo antes posible. Y asimismo, se empezó el bifosfonato alendronato, 70 miligramos semanales. Como sabéis, siguiendo las guías sobre el manejo de la salud o sea en el paciente infectado por el VIH, publicadas hace ya un par de años en el Clinical Infectious Disease, nuestro paciente estaría en la franja que he marcado a la derecha, es un paciente de más de 50 años, recibió tratamiento corticoideo cuando su linfoma y además por densitometría tiene una osteoporosis clara, con lo cual es un paciente candidato a iniciar bifosfonatos y a repetir una densitometría pasados un par de años después de haber empezado el tratamiento para revalorar si hace falta seguir con el bifosfonato o no. Bien, como sabéis, de bifosfonatos hay de tratamiento específico para la osteoporosis. En el paciente VIH estamos bastante limitados. De momento solo tenemos estudios y relativamente pequeños todos ellos con bifosfonatos. No hay datos ni con raloxifeno ni con el denosumab ni con otros fármacos para tratar la osteoporosis, pero es cierto que tanto el alendronato como el zolendronato, que son los que más se han evaluado, pues todos estos estudios refieren una eficacia similar a los pacientes no infectados y que son fármacos seguros en esta población. ¿Qué más debemos considerar? Además del tema de la osteoporosis, es un paciente que ya está en polifarmacia, lleva el tratamiento antirretroviral que hemos dicho con darunavircovicistat y trubada, el tratamiento de la hipertensión, la torvastatina paralelislipemia, se le ha añadido los antiinflamatorios, el omeprazol y la tamsulosina y se estaba planteando su traumatólogo si hacer infiltraciones de corticoides si no mejoraba el tema de la ciatalgia y así también se le ha iniciado el alendronato. ¿Qué ocurre? ¿Qué debemos considerar con esta pauta de tratamiento? Bien, en primer lugar, el darunavircovicistat, tenemos dudas aún, pero parece que también podría estar influenciando en la toxicidad ósea, está empeorando la osteoporosis, además el covicistat, como sabéis, ya hemos nombrado y repetidamente, interviene en todas las interacciones, es motivo de múltiples interacciones farmacológicas. El trubada sabemos claramente que da toxicidad renal y ósea en este tipo de pacientes que ya tienen otros factores de riesgo. Igualmente, ahora se le ha añadido el antiinflamatorio, que también empeoraría la toxicidad renal. En cuanto al omeprazol, vigilar las interacciones que puede tener con otros antirretrovirales, como puede ser atazanavir o rilpivirina, si es que vamos a pensar cambios de tratamiento. La tamsulosina con el covicistat le podría estar dando todo este tema de bajadas de tensión, de mareo y demás. Y si le van a hacer infiltraciones con corticoides, vigilar, es un paciente que está con covicistat. ¿De acuerdo? Teniendo en cuenta esto, tenemos claro que uno de los fármacos que le puede dar más toxicidad, aparte del antiinflamatorio, que ya le sugerimos reducirlo al máximo, sería el tenofovir. ¿Qué pautas podríamos usar para evitar el tenofovir en este paciente? Pues bien, desde seguir con darunavir covicistat, pero cambiar el tenofovir por el tenofovir alafenamida, por TAF. Este sería el xintuza, la pastilla única que incluye el TAF con emtricitabina y darunavir covicistat. El genbolla, que también incluye el TAF. O si no, sustituir el tenofovir emtricitabina por abacavir lamibudina, o sea, sustituir el trubada por quibexa, o sustituir el trubada por descovi, que sería el TAF emtricitabina. Estas serían diferentes opciones que podríamos tener, plantearle a este paciente manteniendo terapia triple. Pero también tenemos, como ya hemos ido hablando durante todo el día, algunas opciones en biterapia, basándonos en estudios ya publicados que los tenéis al lado. Por ejemplo, tendríamos la posibilidad de darunavir covicistat con la amibudina, la biterapia, o darunavir ritonavir con raltegravir, es otra posibilidad, darunavir ritonavir rilpivirina, o atazanavir covicistat la amibudina, dolutegravir la amibudina o dolutegravir rilpivirina. Seguramente hay más opciones, pero estas son las que están avaladas por diferentes estudios y quizás serían las que se les podría recomendar con más seguridad. Tener en cuenta que cuando se usa la rilpivirina, el paciente está tomando omeprazol, con lo cual deberíamos o no usar el pivirina o cambiar el omeprazol por otro protector gástrico. Diferentes estudios que no voy a entrar en detalle, pero que demuestran esto que estoy diciendo. El hecho de usar el TAF en lugar de tenofovir mejora la densidad mineral ósea. Hay diferentes trabajos que lo demuestran. Y también el hecho de usar algunas de las biterapias que he nombrado, por ejemplo, el darunavir raltegravir o el darunavir rilpivirina o caletra raltegravir. Son diferentes opciones que en estos distintos estudios ha demostrado que el cambio o el inicio de estas pautas dobles mejoran la densidad mineral ósea respecto a las terapias triples, habitualmente incluyendo el tenofovir. Y el estudio SWOR, que ya también se ha nombrado varias veces hoy, que también en un estudio de SWITCH demuestra cómo el cambiar a dolutegravirril pivirina mejora tanto la densidad mineral ósea como todos los marcadores de lesión tubular renal, con lo cual es otra opción para poder cambiar en el paciente que tenemos que, como ya he dicho, pues tiene una osteoporosis y tiene un filtrado glomerular algo bajo, teniendo en cuenta también que está con el covicistat y que podría ser en parte debido al tratamiento con covicistat. Bien, aparte de las toxicidades, debemos tener en cuenta las interacciones. Como ya he nombrado, este paciente lleva ya una polifarmacia que puede estar por el covicistat, por el omeprazol, etcétera, lleva diferentes fármacos, como he dicho antes, que pueden tener interacciones entre ellos o con los antirretrovirales. En este caso, esta diapositiva ya la presente esta mañana, son las diferentes interacciones de los antirretrovirales. Básicamente, son los fármacos que llevan el covicistat los que tienen más interacciones, pero también los no nucleósidos podrían tener algunas interacciones a tener en cuenta. Y eso es por, bueno, como ya he dicho esta mañana también y se ha repetido hoy, el hecho de que cada vez que tenemos a una población más envejecida, con más comorbilidades y con más fármacos concomitantes, que debemos en cada visita estar revisando para evitar que en algún momento haya toxicidades o intolerancias o disminución de eficacia de algunos de los fármacos debido a estas interacciones. Con lo cual, si ahora tenemos en cuenta que el paciente lleva el covicistat y quisiéramos retirarlo de las opciones que había presentado antes, ya vamos disminuyendo, ya no podríamos optar por dar un avircovicistat y el vitegravircovicistat, si queremos evitar el covicistat. Por tanto, nos quedarían como terapias triples el hecho de cambiar el trubada por kibexa o el trubada por descovi y las biterapias que incluyen el dolutegravir con la amibudina o con rilpivirina, de nuevo teniendo en cuenta que la rilpivirina con el omeprazol tampoco sería una buena combinación. Bien, esta diapositiva simplemente es para mostrar qué buscamos en un tratamiento. Siempre hay muchas opciones, como he dicho, había muchas al inicio. Vamos descartando según lo que se busca, pero lo que debemos pensar siempre es en la eficacia. Evidentemente, siempre hasta ahora eran con tres fármacos, ahora a lo mejor es suficiente con dos e incluso en STR, una única pastilla también. Hay pacientes que les importa mucho el recibir una única pastilla. Esto también se tiene que tener en cuenta. Debemos tener en cuenta la toxicidad, que se tolere bien y que no sean fármacos tóxicos, las interacciones, el coste de estas combinaciones y el preservar futuras opciones de tratamiento en caso de fracaso virológico a la pauta actual. Y como decía esta mañana, esta diapositiva la he repetido, los fármacos que más se evitan, más debemos evitar por toxicidades o por interacciones son los que, desde mi punto de vista, son los que he puesto en esta diapositiva. Los nucleósidos, tenofovir por toxicidad renal y ósea, vacavir por el tema de la controversia a nivel cardiovascular, los inhibidores de la proteasa, aunque es cierto que para mí Darunavir no lo consideraría un fármaco, un inhibidor de la proteasa igual, con una toxicidad igual a los inhibidores de la proteasa de generaciones anteriores. Debemos evitar el covicistat y debemos ajustar dosis según el filtrado glomerular. Bien, por tanto, este paciente, las opciones que parecen más lógicas de recomendarle serían usar o Raltegravir o Dolutegravir, porque no van potenciados, con Kibexa o Descovi, como una terapia con inhibidores de la integrasa, o también Rilpivirina y Travirina o Etravirina, como pautas con no nucleósidos con Kibexa o Descovi. Y en cuanto a viterapia, como ya decía, el Dolutegravir-Lamibudina o el Dolutegravir-Rilpivirina. Y como pautas futuras que también podríamos tener en cuenta, que vayan a aparecer en breve, podría estar también el Victarbi, que sería el Victagravir con TAF y FTC. Yo no conozco, hasta cierto punto creo que no hay muchas interacciones con el Victagravir, pero igual el doctor Bach nos puede ayudar en este sentido. Y también una nueva coformulación que va a salir en breve, que sería la Rilpivirina con TAF y FTC. Sería otra opción, también teniendo en cuenta que en este caso el Omeprazol debería cambiarse y que deberíamos recomendar el tomar la medicación con comida por el tema de la absorción de la Rilpivirina. Y esto es todo. Este es un caso, como decía, Real, en el cual tenemos muchas opciones. Esto es lo que acostumbra ocurrir siempre cuando tienes delante un paciente, que no hay una única opción. Seguramente varias de ellas son igualmente válidas y a lo mejor diferentes especialistas habrían escogido diferentes opciones, pero yo creo que están todas incluidas las que hoy en día tenemos disponibles. Muchas gracias.